Jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo del 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo. Tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas le bañaban los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta sabría qué clase de mujer es lo que le está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo maestro. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa y tú no me ofreciste esa agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume, por lo cual yo te digo. Sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, el que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismo, ¿quién es éste que éste los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato es uno de los más provocativos que hay en el Evangelio. Jesús es el invitado a un simposio o un banquete. Hay que saber que el simposio era una de las costumbres más determinantes de la sociedad y de la cultura antigua grecorromana. Basta recordar el banquete de Genofonte o el de Platón, advirtiendo que Jesús hizo saltar por los ailes las tradiciones más intocables en aquella cultura. Al comer y admitir en los banquetes a pecadores y personas de mala fama, Jesús trastornó el orden social más radicalmente que en todos sus sermones y discursos. Este relato, el hecho fue mucho más provocativo, porque el que invitó fue un fariseo, que era un modelo de observantes. El invitado fue Jesús, podríamos decir que es el modelo inobservantes. Y el personaje central, una mujer que tenía tan mala fama que resultaba escandaloso admitirle en aquella casa y dejar que se acercase a aquella mesa. Pero el episodio se desarrolla de forma que al final fue la mala mujer a la que Jesús propone como ejemplo de amor a imitar, mientras que el observante y piadoso anfitrión queda por los suelos como ejemplo de lo que jamás se debe hacer. Jesús es el hombre de la bondad, la libertad y la sinceridad. Acepta las manifestaciones de afecto de aquella mujer. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Le dice al fariseo con delicadeza y firmeza lo que tiene que decir delante de todos. No esperó a decírselo en privado y sobre todo afirmó que quien se siente justo y ejemplar, ese es el que no tiene capacidad de amor y de bondad. O sea, en la medida que uno se considera mejor que los demás, en esa misma medida se incapacita para amar. Por eso, aquella mujer que se veía como la peor de todos, es la que tuvo más amor que nadie. Para Jesús, la condición para ser buena persona no es la autoestima o confianza en sí misma, sino la necesidad de cariño de quien se ven usados, abusados o despreciados. Jesús pues nos da una lección muy importante. Ni el cumplimiento más riguroso de la ley, ni las privaciones, ni la separación en que viven los piadosos fariseos, ni el sentirse bueno conmueve a Dios. Sólo el amor y el reconocimiento interior de ser pecador atrae la misericordia y el perdón de Dios. Con frecuencia pienso que el evangelio no acaba de entrar en nuestras mentalidades, y mucho menos en nuestros sentimientos más hondos. Despreciamos demasiado a los que no piensan ni viven como nosotros, pensamos o vivimos. Jesús, tal como se repite tantas veces en el evangelio, hizo saltar por los aires nuestras posturas integristas, intolerantes, rígidas y conservadoras. La pena es que no integramos este problema y su solución en nuestra intimidad más honda. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que nos acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.